¿Qué competimos en las figuras? Muy alto nivel en todas las competidoras y pues la verdad muy orgullosas de representar a nuestro país, poder haber cantado nuestro himno nacional y muy satisfechas de nuestro trabajo. Yo diría que nuestra actitud, nuestras ganas de ganar, de representar a un país, nuestra unión, el trabajo en equipo. Les queremos agradecer mucho, todo esto nos sirvió mucho de impulso para seguir adelante y poder haber representado a nuestro país así. Y gracias, los queremos mucho.